Quiero presentar a esta super agrupación musical, estilo, elegancia, buena música, una coordinación musical increíble y aquí está en Jockey Internacional, la doncella del acordeón. La drama, ya va de chapear, ya va de chapear, porque ya la drama. Hombre que chapea, Pablo Pilarte, de Nueva York. Yo soy la mía, con la madrugada, yo sí soy la mía, con la madrugada, quiero que me lleven, la drama a chapear, quiero que me lleven, la drama a chapear, la drama a chapear, quiero que me lleven, y se la lleven. ¡Eh, eh, eh! Ay, me lo dijo Jordi, desde que llegó, Jordi, desde que llegó, que siga la fiesta, que la pago yo, que siga la fiesta, que la pago yo, que la pago yo, que siga la fiesta. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y lo goza, mi amigo Ramón Núñez! Ay, ay, ay Giovanni Santa, por favor no sella Venido Giovanni, por favor no sella Merengue de fiesta, hasta que amanezca Merengue de fiesta, hasta que amanezca Hasta que amanezca, merengue de fiesta Y se lo toque Ay, Maribel No cambie, hay más de nuestra música Con la doncella Ay, que gustito 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 Tú sabes que es La lucella Me crees, hermano El jefe La lucella La lucella ¡Ay, qué gustito! ¡Eso es, don Seña y Paola! ¡Es su mamá cuando swing! ¡La alegría no se detiene! ¡Georgi sigue indetenible! ¡Ay, Paola! ¡No hay nada como nuestra música! ¡El merengue! ¡Típico! Yo estaba tocando ayer y con él Yo bailé pegado, que tú sabes cómo es Yo bailé pegado, que tú sabes cómo es Sabes cómo es que yo bailé pegado ¡Ese era el famiglia que a mí me decían! ¡Ese era el famiglia que a mí me decían! Mi amiga Paola siempre me pedía Mi amiga Paola siempre me pedía Siempre me pedía mi amiga Paola ¡Muévelo pa' ahora! ¡Muévelo pa' ahora! ¡Muévelo pa' ahora! ¡Ese es el famiglia que tú ve allá! ¡Es vivo! ¡La doncella del acordeón! ¡Sólo Georgi puede hacerlo! ¡No! ¡Muévelo! Y Ramón Rodríguez me lo dijo a mí Y Ramón Rodríguez me lo dijo a mí Que sin el merengue no puede vivir Que sin el merengue no puede vivir No puede vivir que sin el merengue Y Giorgi tampoco ¡Cintura, Giorgi, cintura! ¡Mueve a los príncipes! ¡Cintura, cintura! ¡Solo Giorgi puede hacerlo! ¡Pero qué rubio que baila bueno, Giorgi! ¡Cintura, cintura! ¡Giorgi, tómate la pastilla! ¡Ah, sí! ¡La doncella! ¡Gracias! Bueno, Paola Cristal, esta mujer no es fácil Esta mujer no es fácil Aquí está la doncella de la curiosidad ¿Cómo está, mi amor? muy bien, muy bien, gracias a Dios y gracias a la invitación Paola tiene que ser del Cibao mínimo mi amor, yo tengo sangre casi cibaeño ay mi madre, esa mujer no es fácil yo soy hija adoptiva del Cibao mi maquillista es del Cibao de Santiago Rodríguez, de la línea no, 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 una línea, mira, quiero saludar al señor Juan Ramón Gómez Díaz que en estos momentos está viendo el programa así que salúdalo por ahí claro que sí, yo lo admiro muchísimo al señor Juan Ramón Gómez Díaz porque le da siempre el apoyo a la juventud y al arte dominicano, mira, ahora estamos en HD en el canal, 1080p wow, uno de los canales el grupo telemicro es el grupo más preparado en la República Dominicana en cuanto a tecnología no se puede hacer ese arreglo no hay nadie absolutamente nadie en República Dominicana, en otros canales que tengan la preparación técnica, la logística y también los equipos más modernos del área del Caribe lo tiene el grupo telemicro claro que sí así que Georgie, yo quiero saber de dónde ya sacó ese saoco con ese acordeón y esos movimientos del Cibao que tiene esa doncella cuéntanos un poquito de ti y desde cuándo te ha llamado la atención eso de tocar acordeón yo digo que yo nací con la música típica dominicana ya que nací un 24 de diciembre ay, ay, ay nací con ese sabor del dominicano mi padre Ramón Martínez es músico y gracias a él heredé lo que es la música típica la música que nos identifica nosotros los dominicanos en cualquier parte del mundo claro que sí tu música es muy pegajosa realmente yo soy de las que digo que me gusta la música típica pero un poquito pero ella me puso a bailar y a sudar ¿y la escuela? la escuela dime ¿la escuela cómo va? yo te veo haciendo cursos talleres para la gente que aprende a tocar tambora de todo un poquito es tambora claro que sí damos todos los instrumentos insignes de la música típica dominicana también es acordeón guira, tambora, acordeón, saxofón bajo y conga los instrumentos principales de un buen dominicano por eso que el maestro está gordito así porque está picando ahí ese maestro es el maestro de allá de la escuela claro maestro está bien mira le agradecemos la presencia de ella y saludar a toda la gente que está en Estados Unidos ahora mismo y aquí en República Dominicana en contacto con este programa claro que sí a todos esos cibaeños esos del este de aquí de la capital le mandamos un saludo súper súper especial desde aquí desde Giorgi Internacional y tienen que apoyar a la doncella porque esa mujer se ve bien y toca bien ay mi madre bueno de plato fuerte monumento de mujer claro que sí quiero aprovechar para informarle a todas las personas que sé que están viendo el programa junto a su familia vamos a estar próximamente de ir a por Estados Unidos de mano de Rami Reyes y Giovanni Santos ahí están los teléfonos en pantalla así que ya pueden ir haciendo sus actividades y reservando su fecha porque de verdad que si Dios quiere este año vamos al grupo completo y también quiero resaltar que también tengo una mujer acompañándome en el piano nuestra pianista Maribel soy hermosa lo que pasa es que mujeres al poder y nosotras las mujeres nos estamos empoderando bueno ahí está Paola ahí está pues vamos a ver con qué seguimos con qué tú nos vas a poner a bailar ahora vamos a hacerle un merengue de nuestro general larguito que está en el cielo mirándonos que se llama la mala maña bueno pues sin más ni menos vamos a seguir disfrutando de la música de la doncella ningún humano se ha resistido de bailar un buen merengue no tengo una mala maña de mí mismo me da pena no tengo una mala maña y a mí mismo me da pena que yo me apuesto en mi cama y amaneco otra jena lo leí lo leí y amaneco otra jena y lo goza Héctor y Magdalena en Estados Unidos y mi amiga Yagelín y esa mala maña mía si me tiene tu llamada y esa mala maña mía si me tiene tu llamada tu llamada tu llamada tu llamada y tu solita la mano y tu acompañada yo leí lo la y amaneco acompañada y amaneco y amaneco el mapo que le gusta a la gente nuevecitos nuevecitos ¡Nuevecitos! 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 Y eso me lo dijo Leslie Y yo digo que es verdad Y eso me lo dijo Leslie Y yo digo que es verdad Que no cosa más agradable Que un amor de madrugada No leí lo largo de un amor de madrugada Leslie Lora Muchas felicidades Leslie ¡Gambias a la Eugenia! ¡Gracias, la docella! ¡Gracias, la docella! ¡Me sigue a la fiesta! En Georgia Internacional Pero que tú lo sella ¡Ay! ¡Ay, hombre! Ese diente de oro te queda bonito Ese diente de oro te queda bonito Si tú me lo dieras, yo me hiciera rica Que si tú me lo dieras Yo me hiciera rica, que yo me hiciera rica Si tú me lo dieras Bendito su infaola, dale pa' abajo Cualquiera se hace rico Ese diente de oro te queda bonito Ese diente de oro muy bien que te queda Si tú me lo dieras, yo me hiciera rica Si tú me lo dieras Yo me hiciera rica, que yo me hiciera rica Si tú me lo dieras ¡Sola la doncella! ¡En vivo! ¡La doncella del acordeón! Tú quieres que yo te haga ese favor Tú quieres que yo te haga ese favor Y mi diente de oro Yo no te lo doy Y mi diente de oro Yo no te lo doy Yo no te lo doy Y mi diente de oro ¡Nunca! Y lo goza Kelvin Productions en agua Y mi amigo Carlos Baña Me lo dijo Georgie, ¿de qué llevo? ¡Georgie! ¡Georgie! Desde que llegó Que siga la fiesta Que la pago yo Que siga la fiesta Que la pago yo Que la pago yo Siga la fiesta Oye Georgie Pero lo queremos en dólares Que se sepa En vivo La doncella del acordeón Solo Georgie puede hacerlo ¡Ay, qué mujeres que bailan bueno! ¡Ay, qué mujeres que bailan bueno! Pero qué rubia que bailan bueno Pero qué rubia que bailan bueno Y la morena que bailan bueno Y la morena que bailan bueno Gracias doncella, no cambie Hay más del contenido De Giorgi Internacional